¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y un, dos, tres, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y pesado en las cosas y pesado en el grimo Que salen las toras, que salen el rimbal Que salen las toras, que salen el rimbal Que salen las toras, que salen el rimbal Rola, tri-fai, rola Tu combi, tu combi, salas Que salen las toras, que salen el rimbal 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 Rola, tri-fai, rola Tu combi, salas Si llaman los, que salen las toras, que salen el rimbal Tienen las toras, que salen el rimbal Tienen las toras, que salen el rimbal Tienen las toras, que salen el rimbal ¡Suscríbete al canal! 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 Y el sabor de la negra vela, como lo baila la compañía compadre Y la negrita Dúbale un poco más, tú vuelte un poco más bajito hasta que de esta recta Dale más Ahí está, ahí está Ahí marca para que llegue al boto roja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!